Pero espérame, a mí me encantaría que estuviera Orata aquí, hombre. Ella es la reina de los pasteles. Está bien bonito el pastel, señor. Orata, Orata, me encanta porque... ¿Por qué, señor? ¿Porque ella hizo el pastel o por qué? No, porque siempre, nunca se meten los pasteles cuando dicen mordir, amor, nunca... Ah, sí, señor. Señor, que le dé una mordida chiquita porque todos queremos. Sí, sí, la verdad yo sí quiero pastel. Sí, aparte está muy bonito, señor. Está muy bonito. ¿Quién hizo ese pastel? Nico, lo hizo Nicotronic. El buen Nicotronic. La pastelería Silvia, Mayito. Pastelería Silvia. Perdón, es que estoy acá enseñando todo. Pastelería Silvia, lo pueden buscar en Facebook, hay toda la información y ahí van a estar los teléfonos, así lo encuentran. La verdad es que los pasteles están muy bonitos y bien ricos. Oye, niña, con mucho gusto, lo pagamos, no era convenio. Pues aquí preguntaron y yo digo. Muchas gracias, está bien padre. Y gritamos, mordida, 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 mordida. Y una porra para Dalí. Que nace como el árabe. Otra mordida, Mayito. Otra mordida. Mordida, otra vez. ¿Sus amigos los rojos? Otra vez, otra vez. Es que quieren estar los rojos contigo. Mordida, mordida. Fiesta, fiesta, va a empezar la fiesta. Fiesta, fiesta, vamos a la fiesta. Y una porra para Dalí. A la bio, a la bio, a la bio, a la va, a la bim bomba. Y seguimos la fiesta. ¡Dale, Dalí, la papá! ¡Dale! ¡Mucha carina!